Como balde de agua fría La noticia sorprendía Nadie podía asimilarlo Que de este mundo te ibas Tan jovenita la negra Como pesa tu partida Por allá por Recoveco Me la pasé muy contento Aquel que te conoció Supo que fui de calor En las dueras y en las malas El patino se arrancó Más no quiero que estén tristes Recuerdenme y no se agüiten Porque al herede de plegas Y fui yo Una avioneta surge al cielo Desde acá los cuido Y quiero que se echen un buen trago En mi honor Te va loco De los rollos inéditos Como si son acá el compagre Hasta el cielo ya Con todo respeto De badroso hasta los codos Pero noble como pocos No lo hicieran enojar No tenía miedo a pelear Algo que lo hizo valer Su humildad al platicar Ocurrente y muy travieso Lo sabían bien los maestros Ya yo me metía en problemas Pues no sabía estar quieto Tus amigos de la infancia Te recuerdan con aprecio Esas calles de mi rancho Donde paseaba a diario El almacén y la pista La casa de mi abuelita Entre chamba y cotorreos Hace tantas alegrías Los regalos de mi padre Las caricias de mi madre Y a mi hermana Sé que me han de extrañar A mi esposa y a Paquito Mis compadres Mis amigos desde el cielo Francisco los cuidará Música